Este premio tiene cuatro años de historia, nacido en el contexto de un escenario donde las agresiones, estigmatizaciones y toda serie de riesgos y amenazas afectan el trabajo de las y los defensores de derechos humanos en el país. Entre el año 2013 y el año 2014 se incrementaron en un 71% las agresiones en contra de defensores de derechos humanos. Señala que en cuanto a las agresiones perpetradas a mujeres cometidas contra las mujeres defensoras, el incremento es aún mayor, es de un 160%. Entre las personas asesinadas, que son por fortuna menos, en 2014 son 55 personas asesinadas, el 60% de estas personas, es decir 31 de ellas, habían recibido amenazas antes del asesinato. Entonces el escenario sigue siendo grave, sigue siendo preocupante. El concepto de defensores y defensoras de derechos humanos con el que el premio trabaja es profundamente amplio. Se refiere a la defensa de todos los derechos humanos en su conjunto, es decir, abarca los derechos civiles y políticos, pero también los económicos, sociales, culturales, ambientales. Entonces el panorama es muy amplio, por eso muchas personas y organizaciones en Colombia podrían ser nominadas en las distintas categorías del premio. Soy la directora de la Corporación Colombiana de Teatro, que es un espacio donde se promueve el teatro. Allí hacemos el Festival de Mujeres en Escena por la Paz y el Festival de Teatro Alternativo. Y además es una sala abierta para todos los grupos que no tienen sala. Esa ha sido mi vida, trabajar por la defensa de los derechos humanos, pero a través de lo que yo hago, del teatro, de poner las obras, el contenido de las obras y buscar una estética también para hablar de esto que nos pasa. Y poner esa estética también al servicio de las otras organizaciones de derechos humanos. Trabajamos con el Movimiento Social de Mujeres, con varios grupos en Colombia, sin perder la memoria, sino al contrario, recuperándola, transformar ese dolor en exigencia de la justicia, en poesía, en una lucha por la paz. Pueden presentar nominaciones. Pueden ser estas hechas a través de organizaciones de derechos humanos reconocidas, las redes de derechos humanos o plataformas de derechos humanos, plataformas de organizaciones sociales, de comunidades indígenas, de comunidades afrodescendientes. Pueden presentar nominaciones de personas y entidades. Es muy importante que al hacerlo tengamos en cuenta que el premio no trabaja por la autopostulación o autonominación. Las personas y las entidades deben ser nominadas por alguien que reconoce su trabajo y lo presenta ante los organizadores, es decir, ante Diaconía. Es muy importante decir a la ciudadanía que Diaconía no decide la elección de quienes van a recibir el premio. Es un jurado nacional e internacional. Gracias por ver el video.